Destripando Estas noticias que van relacionadas En el mundo del cómic Por eso el título que vieron hace ratito Estábamos todavía trabajando para ver Cómo podemos mejorar Y tiene que ver con la integración Que va a haber completamente Por parte de Amazon y Comixology No sé si se acuerdan ustedes Pero hace aproximadamente unos añitos En el 2014 pues se anunció Que Amazon iba a comprar la tienda De cómics digitales de Comixology Y la ha ido integrando Pues poco a poco De una manera más lenta Más lenta de lo que algunos Podríamos haber esperado Nuevamente esto es del 2014 ¿no? Y precisamente si viven en Estados Unidos Tienen otras opciones en Comixology Como Comixology Unlimited Que a final de cuentas Te ofrecían lectura de distintos cómics Precisamente como partido de una suscripción ¿No pagabas 60 dólares? Perdón Bueno sí 60 dólares creo que al año Y son 6 dólares al mes Y de esta manera tú ibas a tener Un acceso ilimitado Además de los cómics originales De Comixology ¿Por qué se hace ya esta integración Más a fondo? Y si ustedes tienen la cuenta En Estados Unidos Como les menciono Van a ver pantallas Como esta que tenemos acá De hecho esto fue reportado Por el buen Perch Saludos a él Que precisamente se ve Cómo está ya la integración Dentro de Prime Reading Que es una opción Que tampoco tenemos aquí en México Y que tiene mucho que ver Con el Comixology Unlimited ¿Qué tiene que ver? Pues básicamente Los que son suscriptores De Prime Video Tienen distintas cuestiones O sea tienes una suscripción De Prime Gaming Que si está disponible Aquí en México Les recomiendo que la habiliten Y si están en eso Pues de una vez saquen Una cuenta de Twitch Y se suscriban desde luego A Churros y Palomitas Con su cuenta de Twitch A ustedes no les cuesta nada Y a mí me echan la mano Y con estos detalles Lo que ustedes tienen Es acceso a mucho material En Comixology Pagas una suscripción Y tienes acceso A muchos cómics originales De Comixology Y otras ofertas Que están ahí De otras editoriales Como DC Por ejemplo Marvel Pues ya se los ha estado Como que llevando más A su rincón Tienen su propia Suscripción de Marvel Unlimited Que a final de cuentas Usa como el backbone Ahora sí que la programación Que se hizo por parte De Comixology ¿No? Entonces ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo? Nuevamente falta Que nos llegue aquí a México Pero eso lo estamos viendo En Estados Unidos Si ustedes se meten a Prime Y van precisamente A ver las opciones De qué es lo que tienes ahí En Reading Unlimited En Prime Reading Perdón Que es el nombre correcto Pues van a ver Que tienes una buena cantidad De libros Precisamente para que puedas Este leer Ojo porque no todo es De lo mejor O de lo más nuevo De entrada Son cosas nada más Que tienen en catálogo Pues para que mira Te ofrecemos otro beneficio ¿No? Por ejemplo aquí no van a ver Este algo de Game of Thrones Pero de repente Tal vez quieres ver Este La El alza y caída Del Tercer Reich ¿No? Por William L. Scheider O Masteriza tus emociones Este O los siete hábitos De la gente altamente efectiva Uy Súper chidos Esos libros ¿No? Sobre todo si trabajan De gerentes De algún lugar Pero bueno ya El punto es que con todo esto Ustedes se les están ofreciendo Otra ventaja Pero también esto tiene Mucho que ver Precisamente con Lo bien que le ha funcionado Con el traslado De licencias De las cuales Muchas tienen acuerdos Precisamente Prime Porque recordemos Que dos de sus series Más exitosas Son adaptaciones de cómics Una es The Voice Y InInvincible Les ha ido súper bien Y una cosa que notaron Es que la gente Que veía Invincible Después de que veías la serie Y tienes tu suscripción A Prime No únicamente A Prime Video Este Bueno Que viene integrada ¿Qué es lo que puede pasar? Pues sabes que Hubo una gran alza En la compra De los trade paperbacks Digitales De Invincible Entonces este tipo De integración Les funciona muchísimo A ellos Porque no únicamente Te estás suscribiendo Sino que te estoy vendiendo Tal vez un producto De un tercero Recordemos que es publicado Por Image Pero está dentro De la plataforma Que yo te puedo ofrecer a ti Que en este caso Es precisamente Lo que tengo Dentro de Comixology Que ahora se integra De una manera más plena Dentro de la plataforma De Prime ¿No? De Prime Reading Como lo estamos viendo ¿Eso cómo afecta a los cómics? A final de cuentas Esto es muy positivo Claro Va a haber quien se queje Por los grandes monopolios Y Amazon va a ser dueño De todos Y les da envidia Honestamente Pero eso ayuda precisamente Para que haya más ventas De cómics Y si hay más ventas de cómics Eso va a ayudar Para que haya más creadores Haya más propuestas Y no todo caiga únicamente Financiado por Disney Financiado por Warner Porque ahorita Pues honestamente Las ventas en general Han ido cada vez más a la baja Cada vez hay menos lectores Pero hay más ventas de materiales Como del manga Entonces eso también Se está viendo Y es lo que está tratando De impulsar Amazon En sus distintas propuestas De lectura Entonces es Tenemos esta plataforma Vamos a aprovecharla Tenemos distintos contenidos Que son populares Con distintos personajes Pues que la gente los vea A final de cuentas Son cosas de su interés Y que no nos coman El mercado los japoneses Digo Ellos si te pueden vender todo Lo van a hacer Y lo van a aprovechar Siguen sacando dinero Pero pues quieren aprovechar Los recursos A los que tienen acceso De una manera más cercana ¿Y cómo se refleja eso en México? Bueno De entrada estamos esperando No hay fecha Para ver cuándo se ofrece Prime Reading Recuerden que fuera de Estados Unidos Estas opciones De repente Se tardan mucho más En entrar Por ejemplo Yo entro aquí Con mi cuenta Loggeada Como Estados Unidos Y desde luego Que me ofrece Acceso ilimitado Un catálogo rotativo De libros electrónicos Un libro gratuito Gratis De preselección Y revistas y cómics También están incluidos Como se puede ver Entonces efectivamente ¿De dónde viene ese catálogo? Viene de Comixology De ahí viene la relevancia Esperamos que se enuncie Esto eventualmente Para México No tienen prisa A final de cuentas Están integrando Varias cosas poco a poco Pero yo creo que es algo Increablemente positivo Y con eso terminamos Con este reporte rápido De noticias Y pues esperamos Ver otras de las secciones Díganos si les gustó Esto o no Y pues bueno Ya me voy Vamos a grabar ahora El programa de Destripando ¡Gracias!